Un grupo de trabajadores del hotel de la comuna Montañita, balneario de la provincia de Santa Elena, en Ecuador, hicieron el descubrimiento de esta maleta, estaba en el hotel con puertas cerradas, motivados, por supuesto, por el muy mal olor. Sandra Villena, piurana de 32 años, hallada con signos de haber sido asfixiada. Según la policía, los trabajadores se percataron de un olor fétido, proveniente de un cuarto, ingresaron al cuarto y se encontraron con el cadáver. El día 19 de octubre, estamos a 27, ella, en este caso, la piurana Sandra Villena, junto a su pareja llegaron al hotel, mientras que el hombre se retiró el último sábado, dejó pagando algunos días más, reservando la habitación y, por supuesto, originó esto que el día de ayer se hizo de conocimiento, no solamente en Ecuador, sino en Perú. ¡Qué terrible! Turista, peruana, va a recorrer parte de lo que corresponde a Ecuador y termina de esta manera tan, pero tan terrible.